Contigo La dicha que se siente el alma compartir Tus besos me enseñaron la felicidad La alegría que se siente cuando se ama en verdad La mujer de mi vida, la mujer que amo La que me entiende sin decir palabras Que me alegra los días con una mirada La que me entrega todo el corazón La mujer de mi vida, la mujer que amo La que me lleva siempre de su mano La que siempre me cuida, la que me aconseja La que me ama y se muere por mí Tú sabes que te quiero para siempre amor Porque tú eres la reina de mi corazón Le doy gracias al cielo que llegaste a mí Para curar mi pobre y roto corazón Todo lo que me pidas yo lo haría por ti Porque siempre en tus brazos yo quisiera estar Todo lo que yo tengo te lo entrego a ti Porque así como yo nadie te puede amar La mujer de mi vida, la mujer que amo La que me entiende sin decir palabras Que me alegra los días con una mirada La que me entrega todo el corazón La mujer de mi vida, la mujer que amo La que me lleva siempre de su mano La que siempre me cuida, la que me aconseja La que me ama y se muere por mí La mujer de mi vida, la mujer que amo La que me entiende sin decir palabras Que me alegra los días con una mirada La que me entrega todo el corazón La mujer de mi vida, la mujer que amo La que me lleva siempre de su mano La que siempre me cuida, la que me aconseja La que me ama y se muere por mí